¡Hola amigos del canal Random! Es la película de la saga que más veces habéis pedido, pero al más de cántaro, es el final, teníamos que haber hecho toda la saga previamente. Hoy llegamos con un crossover épico, hablaremos de... Freddy contra Jason. ¡Dentro vídeo! Comenzamos con un prólogo a modo de resumen, en el que Freddy nos cuenta que no puede volver porque le han olvidado y que buscó en el infierno la forma de regresar. Está claro que se refiere a Jason, el cual está soñando con su deporte favorito, matar a bañistas desnudas, que cuando vuelven a buscar su ropa, está de forma distinta. Freddy se hace pasar por su madre, para ordenarle que resucite y vaya a Elm Street. Pero, si está muerto, ¿cómo estaba soñando? Como Jason es un buen hijo, obedece a su madre y se va al 1428 de Elm Street, conocido por los famosos crímenes que ocurrieron ahí. ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo ha llegado hasta ahí? ¿Ha ido en autobús o qué? Tras unos minutos de conversación, de tonterías de estos adolescentes que no le importan a nadie, Jason vuelve a ser fiel a su filosofía. Quien tiene sexo muere, aunque la sangre del hombro desaparece. Lo más divertido de esta escena es que el tío no suelta la cerveza a pesar de los machetazos que le han dado. ¡Puedo morir, sí! ¡Puedo morir! ¡Pero mi cerveza no me la quita ni Dios! La pecadora descubre el cadáver del chaval y todos huyen de la casa. Así que aparece la policía y uno de ellos está a punto de decir el nombre de Freddy Krueger. A ver si esto va a ser como Candyman, que había que decir varias veces su nombre para que apareciera. Por cierto, ¿quién recuerda cuántas veces había que nombrarlo? ¡Dejadlo en los comentarios! ¡Ah, sí! ¡Que me olvidaba del error! Lori sale la última de la casa, pero al cambio de plano se ha teletransportado delante. Tras el interrogatorio, la única testigo que queda en la comisaría es Lori, a la cual le hacen preguntas sobre si ha sufrido pesadillas extrañas. A pesar de que estaba a varios metros de los policías, oyó el nombre de Freddy. Así que al repetir ese nombre, aparece en una pesadilla. Se supone que Freddy volvería cuando alguien lo recordara, pero por mucho que ella sepa el nombre, no sabe quién fue, y menos aún lo podría recordar. ¡El guión es forzadísimo! Trey tiene una pesadilla y Freddy intenta matarlo, pero aún no tiene suficiente poder para hacerlo, así que deja que Jason acabe el trabajo. Aquí todo el mundo debe tener un oído prodigioso. Mirad dónde estaba Trey. ¿Cómo demonios oyó lo de Freddy? Además que Lori no pudo decírselo, ya que los separaron para interrogarlos. Vamos a ver, Freddy Krueger, alma de cántaro. Este tío ya sabía de tu existencia. ¿No habría sido mejor dejarlo vivo? Cuanta más gente te recuerde, más poderoso te harás. Will era el novio de Lori y está internado en un hospital psiquiátrico con Mark, a los cuales tratan con Hypnosil, que es el medicamento que vimos en la tercera película que impide tener sueños. En un vaso tiene la pastilla y en el otro tiene el agua, pero vemos que en el mostrador solo hay un vaso y antes de que lo preguntéis, ya os digo que no lo tiene en la mano. Mark consigue robar unas llaves que le permiten huir del psiquiátrico, aunque vemos que en el plano detalle las llaves están distribuidas de otra forma. Parece que la policía y el padre de Lori son los responsables de que Will y Mark estén encerrados, y ya se han enterado de su huida. El padre echa Hypnosil en el zumo de Lori. Venga, hombre, disimula un poco que tienes el bote ahí, a la vista de todos. La chica no se toma el zumo y va al instituto donde dice delante de todo el mundo que ha soñado con Freddy. A ver si reconocéis a la chica del fondo. ¡Música de Tetris! Eso es, se ha colado en la película Tauriel, la avispa, que está detrás de Lori, pero ahora aparece delante de ella y con un maromo. ¡Realismo! Will y Mark investigan en la biblioteca y descubren que no hay nada sobre Freddy Krueger, con lo que sospechan que han borrado todo lo sucedido para que nadie pueda recordarlo y vuelva. Mientras tanto, Lori está ingresada por el desmayo que sufrió en el instituto, donde vemos que el cartel que hay en el mostrador de esta simpática enfermera desaparece. Durante la fiesta, una de las amigas de Lori se desmaya, así que empieza a soñar con Freddy, pero cuando está a punto de matarla se adelanta Jason, que además lanza por los aires a este abusador. Jason se mantiene fiel a los clichés del cine de terror. Quien fuma por rinos muere. La carnicería sigue y mata a todos los que puede, aunque no los toque, como este de aquí, que empieza a sangrar, cuando en realidad le ha dado un machetazo al barril de cerveza. Total, que los chavales huyen y deciden que no llamarán a la policía. Se van a sus casas porque parece que no les importa que hayan matado a sus compañeros del instituto. Vale, entiendo que a nosotros como público nos dé igual vuestros compañeros, pero pensad un poco, ¿quién os va a prestar los apuntes? Lori y Will van a buscar a Mark, pero este se ha quedado dormido y Freddy lo mata dejando grabado en su espalda un mensaje. Mark tiene la cara manchada, pero las manchas cambian con el plano. La policía, mientras tanto, sabe que se enfrentan a Freddy, pero no se creen lo de que Jason está vivo, así que decretan el toque de queda para los menores. Stabs encuentra donde se esconden Will y sus amigos. Tras un rato de charla llegan a la conclusión de que necesitan hipnozil para no soñar. Will guía a sus amigos al centro donde lo tenían internado y entran usando la tarjeta que le robó Mark a un calvo malvado. ¡Pero ojo a esto! El policía entra también con ellos, ¡con dos cojones! ¡Allaramiento! ¡Pero a ver, qué mal ejemplo estás dando! ¡Luego no se extraña que tomen drogas! Mientras buscan las pastillas, Bill tiene una especie de alucinación y Freddy se mete dentro de su cuerpo para controlarlo y deshacerse del hipnozil. ¿Pero cómo se metió Freddy dentro de él si el porreta no estaba dormido? ¿Qué tipo de droga es esa que atraviesa dimensiones? ¿Y por qué si le hizo una herida en la cara, luego ha desaparecido? Jason intenta matar al policía, pero al fallar el golpe se electrocuta, aunque consigue agarrar a Stab, que ahora sí que muere. Le está bien empleado, por saltarse la ley. Jason clava el machete en el panel, pero vemos que ahora está en otro sitio. También vemos que el que ha montado los efectos especiales de esta escena llevaba unas copas de más. Quizás así entendamos por qué veía doble. Pero lo que no consigo entender es por qué ponen un especialista con el pelo negro cuando el policía era rubio. ¡Cutres! ¡Chapuceros! Freddy sigue en el cuerpo de Bill y consigue inyectarle tranquilizante a Jason para poder meterse en sus sueños. A pesar de que han cortado a Bill por la mitad, el cuerpo va a su bola y está en distinta posición en cada plano. ¡Pero por fin llega el gran momento! Tras una hora y cinco minutos de personajes que no nos importaban nada, vemos por qué la película se llama Freddy contra Jason. El plan es llevarse a Jason a Crystal Lake y darle tranquilizantes a Lori para que se quede dormida y traiga a Freddy al mundo real. Pero Jason se despierta antes de tiempo. Pues pasa lo que tenía que pasar. Por cierto, Jason estaba encadenado y no tenía el machete. Pero al salir disparado de la furgoneta como si fuera un cohete, está libre y armado. ¿Pero cómo es posible que Lori se haya metido dentro del sueño de Jason? ¿Te duermes al lado y comparte los sueños contigo por wifi o cómo demonios funciona esto? Tras convertirse en Super Saiyan Dios, Freddy lleva a Lori a Endless Street en el momento exacto en que su padre intenta salvar a la madre. Aquí hay un error que se repite en varios planos. El brazo de la madre está abajo. Y ahora arriba. Otra vez abajo y una vez más arriba. Alguien tiene complejo de ascensor. Además, cuando atrapa a Lori, aparece el sombrero que antes no llevaba puesto. Lori sigue sin despertarse y de repente aparece Jason que clava accidentalmente el machete en una mesa. Mientras, Kia le golpea inútilmente. Pues claro, Jason lanza el doble contra la pared. Y se ve el arnés que usaron. Pero fijémonos en el golpe que lanza Jason. ¡Eso es! ¡No le da! Encima vemos que Jason no es un patriota. Tras quemarse la mano, Lori despierta y trae a Freddy a Crystal Lake, el cual está bastante acojonado. Se supone que en el mundo real, Freddy es un humano random. Pero vemos que no le pasa nada, ni con los golpes que recibe, ni cuando vuela. Una, dos, tres, cuatro, hasta cinco veces. Donde vemos las dos manos de Freddy. Algo que debería ser imposible, ya que le habían arrancado un brazo. Tampoco sabemos cómo es capaz de ver a Freddy, ya que le clavó las cuchillas en los ojos. Al final, Lori y Will consiguen huir con vida, y al día siguiente Jason sale del agua con la cabeza de Freddy. Y Freddy nos guiña un ojo. Fin. ¡Hola! Soy Samuel L. Jason. ¿Conoce la iniciativa Los Vengadores? ¿Pero qué haces, marrano? Toma, Vengadores. ¿Entonces te unes o no? Esta saga es un cachondeo. En cada película se inventan normas como les da la gana. Y yo la verdad no entiendo cómo ha habido tantas partes cuando... De verdad, no tienen continuidad. Nos cambian las normas constantemente. No se correlacionan las normas de Freddy en la ciudad. Todo cambia. No se mantiene igual. Menudo disparate de saga. En fin. Bueno, ya hemos terminado la saga de Freddy Krueger. Únicamente nos quedaría el remake este que hicieron hace poco con Ghost Charge. Que bueno, no estaba en nuestros planes, pero si lo queréis, pues ya sabéis. Echaos likes. Dadle al botón. Que no se basta. Recordad que si os ha gustado el vídeo, dadle un like. Y si no conocías el canal, suscríbete ahora. Que es gratis. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!